Música Creo que los tres compromisos, tanto el de hoy, el de domingo y el del viernes que viene son para nosotros muy importantes porque bueno, equipos muy duros pero también sabemos que nosotros estamos en plena recuperación y tenemos la posibilidad de jugar adelante contra nuestra gente, adelante nuestra gente y eso es un plus extra, o sea que sí, confiado y bueno sí, la verdad que es difícil pero no imposible ¿Qué se conoce de Nicolás de Avellaneda que es el rival de esta noche? Y ya nos conocemos, ya jugábamos, creo que bueno, para nosotros el recuerdo que nos queda es el peor partido nuestro, un partido donde totalmente desdibujado el equipo medio que lo tomamos como una revancha, entonces creo que es de una manera, es un lindo momento como para fortalecernos cada vez más, un equipo con mucha experiencia, muchos años juntos ellos vienen jugando hace cuatro años juntos, a este año le agregaron la filosofía de que solamente juegan con jugadores santiagueños y bueno, ellos tienen una manera muy particular se juntan todos los días a jugar en cualquier lado y bueno, eso también le da a ellos un nivel de jerarquía muy alto, pero bueno, siempre digo acá son cinco contra cinco y para nosotros nos quedó esa espina y la queremos sacar hoy creo que estamos muy bien físicamente, pero bueno, siempre aparece alguna lesión siempre aparecen algunas cosas que te van complicando el trabajo de la semana esta semana tuvimos dos, tres jugadores con algunos problemas físicos que gracias a Dios bueno, hoy están bien, pero bueno, hoy sí, se juega hoy, se descansa mañana, se vuelve a entrenar a la noche mañana y jugamos el domingo y ese trajín a veces juega en contra pero bueno, la liga está preparada así, nosotros cuando empezamos a trabajar el 31 de agosto sabíamos que esto iba a ser así y los objetivos se fueron cumpliendo ¿Cuántos partidos le quedan a Olimpia de local? Los tres, nos queda hoy, hoy viernes Nicolás Betaneda, el domingo Talleres de Tafi Viejo y el otro viernes Mitre, por eso digo, tenemos la oportunidad de jugar tres partidos en casa que también eso es bueno porque la gente ojalá nos acompañe, yo creo que sí y bueno, que estamos convencidos que podemos tener buenos resultados y si tenemos buenos resultados nos vamos al receso tranquilos ¿Cuáles son las expectativas que tenés para cerrar este año? Balance irregular, hay que ser honestos, no hay que ni tampoco vender humo ni nada por el estilo nosotros hemos tenido partidos muy buenos, no los supimos cerrar un partido que a nosotros nos dolió mucho fue el de perder contra Orán acá después fuimos a jugar de visitante, excelentes partidos, Talleres de Tafi, Mitre el otro día con Tucumán me ve lo mismo, pero bueno, nos falta esa regularidad es un equipo muy joven, es muy joven, nosotros tenemos un promedio solamente dos jugadores de 28, 29 años por eso son dos pibes de 24, 23, 21, 20 años, no conocemos el techo del equipo el equipo toda la semana sorprende con algo, eso es lo bueno que es y nos deja tranquilos a nosotros cuando agarremos regularidad, creo que ganar dos partidos seguidos, pero ganarlo en casa sobre todo sería fantástico y eso nos va a sacar mucho más peso de lo que nosotros venimos teniendo principalmente porque son chicos, son chicos, falta mucha experiencia en el básquet hay unos dichos que es, si vos no querés descender, tenés que tener hombres y si querés ser el campeón tenés que tener un mix, bueno, nosotros tratamos de armar un mix hay que armarlo al equipo y no es fácil armar un equipo cuando hay muchos intereses, muchos egos bueno, porque es normal de una persona bueno, la gente tiene un centro, un saludo grande, gracias por la invitación que siempre me hacen llegar lamentablemente mis horarios son tiranos acá, pero bueno, un abrazo grande